El municipio de Palmira es la segunda ciudad más grande del departamento del Valle después de Santiago de Cali, la capital, una ciudad con inversión y desarrollo. Justamente para conocer cómo cierra este 2018, saludo a esta hora del día al doctor Jairo Ortega Zambonía, alcalde de la también llamada Villa de las Palmas. Alcalde, buenas tardes y cómo cierra este año, por ejemplo, en temas como el de salud. Bueno, yo creo que bien. Nosotros tenemos un comité integrado por Liga de Usuarios, secretario de Salud, gerente de hospital, representante de las IPS, un representante del alcalde, para estar analizando todas esas quejas, las peticiones de los ciudadanos, que se recorten, que se acaben, que haya una buena oportunidad en la atención, en la atención a citas especializadas, en las cirugías, y yo creo que ahí hemos ido mejorando. En nuestro hospital, nuestra IPS pública, excelente, los comentarios, la atención es oportuna, el Sanar, que es nuestro mayor contratista, nos calificó con 4.2 en calidad, y yo creo que esto es bueno porque estamos atendiendo bien a los usuarios. Hablemos sobre educación y deporte. Bastante bien. Yo creo que el primer lugar a nivel del Valle, en las pruebas de saber, muestra la calidad en todos los procesos que hemos venido desarrollando con las unidades, las instituciones educativas, y con todo su comité que tiene comunidad educativa, que es rectores, profesores, coordinadores, alumnos y padres de familia. Entre todos, les he dicho que tenemos que sacar la educación de Palmira adelante, entre todos tenemos que mejorar, y así los resultados se tienen que ver, como se volvieron a ver, por tercer año consecutivo, en el primer lugar, en esas pruebas a ver, porque no hemos descuidado unas estrategias que son necesarias para mejorar cobertura y calidad, que son el programa PAE, que son la jornada única con su almuerzo, que son el transporte escolar gratis, todo es gratis, las mochilas, las pólizas de seguros, todos los eventos académicos y lúdicos que se hacen, tanto culturales como deportivos, y de competencias en conocimiento, como Limpiadas del Saber, como en robótica, en la segunda lengua que es el inglés. Yo creo que esto mejora el aprendizaje, la calidad, y por eso esos primeros resultados. En deporte, igual, yo creo que a nivel nacional somos el municipio que mayor invierte en deporte, como ciudad intermedia, y nuestros deportistas apoyados económicamente por nosotros, los transportamos totalmente gratis, tienen reconocimientos y tienen medallas a nivel internacional y en los Juegos Olímpicos, eso ha meritado que nosotros hoy hemos dado siete casas, somos los únicos en Colombia que han entregado siete casas a nuestros deportistas, en reconocimiento de ese esfuerzo y como ejemplo de superación y de disciplina para todos los demás muchachos. Infraestructura y economía. Van a venir, aquí la economía ha mejorado, de todos los palmiranos, usted ve que la gente paga, usted ve que los ingresos por predial e industria y comercio han mejorado, se han colocado más negocios, la gente ha superado y esto mueve la economía. Y en infraestructura van a venir las obras, hemos tapado huecos, hemos entregado parques biosaludables, hemos entregado iluminaciones. Yo creo que en este 2019 ya se adjudicaron en estos momentos todas las obras que vamos a desarrollar en enero, sino que en diciembre no quisimos romper y cerrar vías, pero vienen todas, todo el año 2019 entregando la infraestructura que en algunos barrios me pidieron las juntas de ajo comunal, en otros no se pudo por falta de recursos, pero vamos a cumplir el 100% de lo que le prometimos a la comunidad. Para finalizar, hablemos sobre las medidas tomadas para la época de fin de año y evitar quemados por pólvora. Está totalmente prohibido. Hay campañas a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, de la prohibición al uso de la pólvora. No podemos quemar los sueños de los niños, no podemos permitir que los niños manipulen pólvora, ni los adultos tampoco, ni los adultos con presencia de la familia y de los niños. Los niños saben que hay unas sanciones, si son menores de edad, las IPS, las clínicas y los hospitales tienen la obligación de reportar inmediatamente a la Policía de Bienestar, porque le estarán quitando la patria protestada. Y si son mayores, inmediatamente también tienen que reportar, porque van a ser sancionados con comparendos y multas, porque es una prohibición, no lo saben manipular y no la deben de manipular, está totalmente prohibido. Alcalde, muchísimas gracias por la información. Bueno, Aire Ortega Zamboní, su alcalde de Palmira y su familia, señora y familia, les quiere desear que tengan una Navidad feliz, en familia, unidos, en paz, con cero quemados, y desearles un próspero año 2019.